en este nuevo vídeo de nación selecta revisaremos la biografía de salvador coreas uno de los mejores delanteros salvadoreños en la década de los ochentas y miembro de la recordada dinastía coreas salvador coreas privado nació en 1960 en el departamento de san miguel sus inicios en el fútbol fueron en su natal que lepa con el club deportivo liberal donde debutó en la liga de ascenso con apenas 15 años con los jaguares de piedra chamba comenzó a llamar la atención por sus excelentes cualidades como su explosiva velocidad y su increíble uno contra uno en 1975 chamba dejaría las filas del liberal para recalar en el club deportivo obrajuelo donde tuvo una sobresaliente campaña tan sobresaliente que uno de los grandes del fútbol salvadoreño pondría sus ojos en él hablamos de club deportivo águila que se lo llevaría a su categoría de reserva en 1976 en esa categoría chamba terminó por pulirse aún más como futbolista yo no sé cuándo él se va en un pique no hay quien lo agarre su debut con el primer equipo emplumado llegaría hasta 1980 y desde sus primeros minutos comenzó a demostrar que había nacido para vestir esa camiseta sus inolvidables desbordes por la banda lo llevarían a convertirse rápidamente en figura enamorando a la afición migueleña por sus goles y asistencias su primer título con la camiseta negro naranja llegaría en la temporada 1983 una inolvidable campaña en la que los emplumados superaron en la cuadrangular final al independiente de san vicente al once lobos y al eterno rival club deportivo faz con chamba coreas siendo pilar fundamental en aquella conquista hablando del rey de roma y el que se asoma entre tres bien en las filas emplumadas chamba llegó a compartir vestuario con varios de sus hermanos y miembros de la recordada dinastía coreas como víctor carlos y marcos buscando a su hermano su segundo título con la camiseta negro naranja llegaría en la temporada 1987-88 una soberbia campaña en la que los emplumados lideraron las cuatro vueltas de clasificación confirmando también su superioridad en la cuadrangular final donde superaron al extinto acajutla a luis ángel firpo y otra vez al eterno rival club deportivo faz aquí está carlos alberto medrano le despojó salvador una pelota que bien colocada por salvador coreas hemos dicho muy rápido pero su innegable calidad lo llevaría también al fútbol internacional específicamente a los eeuu donde vistió la camiseta de equipos como el washington diplomats y los ángeles salsa volviendo en 1994 para vivir su etapa final con club deportivo águila aunque todavía no es garantía ese 0 por 0 en 1996 luego de 17 temporadas con los club deportivos de club deportivo dragón con los mitológicos coreas vivió sus últimos minutos como futbolista profesional retirándose en 1998 a sus 37 años de edad ya consagrado como una gran leyenda no sólo de club deportivo águila sino de todo el salvador es lo que toda la vida este fue uno de los tiros bien la maneja coreas o no tiene quien él no puede hacer salvador coreas privado representó a la selección salvadoreña durante 12 años debutó en 1982 y su último partido internacional fue en 1994 el mejor de todos los que vamos a ver por lo menos en cuanto a emociones aquí josé maría arribas el andingo rivas acercaba al salvador con la azul y blanco chamba disputó 30 partidos internacionales y marcó cinco goles siendo parte de los procesos eliminatorios hacia italia 90 y hacia estados unidos 94 en su mejor momento chamba llegó a convertirse en uno de los grandes baluartes de la selección incluso su liderazgo lo llevó a ser varias veces capitán recorta a vladimir se la deja a coreas coreas pasa uno pasa a otro hombre se va por la izquierda ahora larga mucho la pelota no